¿Qué pasa, Pila? Aquí Mucha Miel y el vídeo que os traigo hoy son las noticias nuevas del Classic Plus, también llamado Season of Discovering. Si veis la luz un poco distinta, que tengo los ojos rojos, es porque vengo ahora mismo de casa del Maquinaria, es que estábamos viendo la BlizzCon, la hay recién en directo, la podéis ir a ver, y al quitarme las lentillas o no sé qué hostias, estoy, que me quiero ir a dormir, ya estoy reventado. Yo no fumo porros, o sea, que esto no es por los porros. Pero tengo los ojos súper rojos, y... a ver, no me podía ir a dormir sin haceros este vídeo. ¿Este vídeo qué es? Pues, por supuesto, los cambios que va a traer el Classic Plus, la Season of Discovering, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, de la forma más optimista de ver lo que era esta BlizzCon, lo que ha pasado realmente es cinco veces mejor, o sea, no tiene ningún sentido. Creo que puede llegar a ser la mejor... es que lo que voy a decir... creo que puede ser el mejor momento del WoW cuando entre esto. Creo que puede ser completamente espectacular. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha anunciado? ¿Por qué tanto hype? ¿Por qué tantas cosas? Vale, lo vais a ver en este vídeo, ¿vale? E iré ampliando la información de las cosas importantes en vídeos posteriores que veréis mañana, pasado y demás. Todo en vídeo no puede caber, ¿vale? Pero bueno, para que veáis todas las cosas, así en conceptos grandes que estoy súper emocionado. Discovery, Season of Discovering, pues por supuesto, pues habrá que descubrir cosas, ¿no? ¿Qué son las Discovery? Bueno, pues son nuevas, secretos ocultos, inspiración, exploración y aventura, social interacción y, pues, buscar información. No va a haber beta y no va a haber PTR para no encontrar ningún tipo de cositas. Y nuevas adicción... nuevas adicción... que van a adicción... que ponen cosas... para sentirte en casa, como en el WoW original. Vale, y aquí podemos ver esta misión. A ver si puedo emplear un poquito, a ver si la podéis ver mejor. Vale. ¿Esta misión qué es? Esto los tendré que explicar en otro vídeo, que lo veréis mañana o pasado, ¿vale? Se vuelve mañana. Pero bueno, van a haber unas runas. Unas runas que nos van a dar... es increíble. Habilidades de los personajes de Classic distintas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el Warrior va a tener en la runa de la ranura de guantes, en la runa de pantalones y en la ranura de pechera de momento, luego irán ampliándolas, ya veréis. Cuatro gemas... cuatro como una especie de gemas, de runas, de ranuras, ¿no? Las cuales vas a poder tú elegir uno de esos ataques, una de esas mejoras, que te pueden dar ataques nuevos o mejoras de ese ataque. Pero ataques nuevos, hablamos de ataques de la WOTLK, como por ejemplo la Tormenta Adivinada para el Paladín o la Bomba Viva para el Mago. Ahora vamos a verlo un poco más en profundidad. Aquí podéis ver lo que digo de las runas, ¿vale? Tú al abrirlas tienes, en el caso de las manos, puedes ponerte, en caso de un brujo, por ejemplo, ya os subiré un vídeo explicándoos cada una en particular, pero de esta forma vais a verlas un pelín, pero mañana te hice el vídeo. Metamorfosis. Te conviertes en demonio, el demonio del brujo, y puedes ser brujo tanque. Porque te aumenta la armadura, te cambia las habilidades, y puedes llegar a ser un brujo tanque. Tendrías la Saddu Ball que pega en área, la Chaos Ball, que la descarga del caos, y el poseer. No las cuatro, sino una de ellas. Entonces tú mismo, con tus runas, te adaptas en el Classic. En el Classic estas habilidades no están, van a hacer que en el Classic tengas habilidades de la WOTLK para hacer los personajes muchísimo mejor. Es espectacular. Y de esta forma pues tendremos picaros tanques, chamanes tanques, paladines tanques, que parece que no, pero no habían, brujos tanques, magos geals, una barbaridad. Va a cambiar todo, vamos a tener el mazo de PvP. Bueno, vamos a seguir con lo otro, y iremos viendo poco a poco. Es que de verdad que es muchísima información. Bueno, también tenemos Level Banded Content Fashes. ¿Cuánto es Level Banded Mean? Bien, pues que van a haber bandas leveando. Está inspirado todo en el Bu Classic Beta. Aproachable, esto no sé exactamente de qué significa, bueno, que nunca es tarde para entrar. Y pues que va a haber gameplay de bandas según el nivel. Y estaréis diciendo, ¿y esto qué cojones significa? Pues esto significa que mientras estás leveando, a nivel 25, puedes hacer una RAI de 10 para cavernas de braza negra. Los bosses son distintos, tienen mecánicas distintas, y sí, va a haber RAI de levear. Es decir, a nivel 25 vamos a poder tener una RAI de 10 personas para hacer esta mazmorra, esta RAI de ahora, cambiada. Increíble. Y por supuesto abrirán muchas más. Abrirán muchas más, pero esta es la primera. ¿Por qué? Porque el endgame será a nivel 25. Escuchad bien esto. A nivel 25 se va a capar el level. No vas a poder subir más allá del nivel 25. De momento. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer de esta forma. Poder hacer RAIDs como puede ser la de cavernas de braza negra con nuevo loot. Míralo por aquí. Inspiración. Familiar setting and characters. Nuevas mecánicas. La meta. Rediseños. Nuevo loot. Eventos World PvP que van a ser impresionantes. Vallefresh no va a ser la mejor zona del mapa. Potenciar para nuevas experiencias a más altos niveles. ¿Qué sucede? Que a nivel 25 vamos a tener la primera RAID y vamos a hacer un montón de PvP con eventos de PvP que va a hacer el propio Blizzard. Nos vamos a pegar mazo de tortas. Va a haber mazo de contenido. Y cuando ya haya pasado el nivel 25 meterán otra, otra, otro, un poco, una pequeña ampliación a nivel 40, nivel 45, nivel 35. No tenemos ni idea todavía. Abriendo otra RAID. Abriendo mucho más contenido. Y va a ser espectacular. Por lo tanto, nada más se empiece tenemos que meternos ya y va a ser acojonante vivir la experiencia de nivel 25. No poder subir más y ya empezar a pegarte. Ya empezar a hacer cosas, nuevas RAIDs, nuevas movidas. Que si hacerte ingeniería de primeras y tirar las granadas más pequeñitas, de verdad va a ser espectacular. Es que es increíble. Así que va a ser subir al nivel 25 y estancarte en unas semanitas, no sé exactamente cuánto, para poder vivir el juego a ese nivel, al máximo nivel posible. Y vas como teniendo Twinks. Y vas subiendo. Es acojonante. Y lo que os contaba de las runas, ¿vale? La nueva skill, que es una especie de más de talentos. Lo que hemos visto que van eligiendo, pues tienes 4 para guantes, 4 para pantalones, 4 para runas, o para pichera. Y eliges una de todas ellas. Eliges una, eliges una, eliges una. Y pues te puedes centrar más en ser tanques, en ser geals, en ser DPS o de la rama que tú quieras. 3 sluts a nivel 25. Luego irán subiendo más. Nuevas habilidades que se pueden cambiar cuando tú quieras. Vas a poder encontrarlas todo el tiempo y esto existe fuera del sistema de talentos. ¿Qué pasa con esto también? Que tú tienes que encontrar o conseguir esas runas. Cada una de ellas. Es decir, en cuantias tienes que conseguir las 4 disponibles que hay, pues tienes que ir buscándolas. Tanto por misiones de clase, como una mazmorra, no se sabe, una cueva, no se sabe. Las tienes que encontrar. En este canal os explicaré todo. Así que sabéis suscribiros porque iba a haber de todo. También va a estar lo de Faction Specific Buff porque va a haber Paladín y va a haber Chaman. Y luego pues se va a reducir el coste de la Respec. Y más. ¿Qué significase más? Pues que seguramente metan la doble especiación de talentos y podamos cambiar esto a nuestro gusto. Maravilloso. Así que esto es sin duda la mejor noticia, pero bien de calle la mejor noticia que nos podía dar Blizzard. ¿Y cuándo empieza esto? Estaréis preguntando algunos. El 30 de noviembre. Queda menos de un mes. Lo hará anunciado para dentro de menos de un mes. Es que... Es que no tiene sentido. Todo lo bueno que podía haber sido ha sido mejorado muy vasto. ¿Qué queríamos nosotros con el Classic? Queríamos la mecánica igual. Queremos el Classic antiguo. Sin monturas voladoras de la forma en la que tenemos ahora. ¿Vale? Pegarnos un montón de golpe VPE. Buscar recursos. ¿Qué sucede? Ya es un juego muy antiguo. Con mecánicas antiguas. Esas mecánicas se pueden mejorar un poquito en PVE. Se ha conseguido. Se va a hacer. Hay clases que tienen muy pocas formas de atacar. Se ha conseguido. Se va a hacer. Van a entrar muchos más ataques. Dadle like y suscribiros si queréis que suba ya. Pero ya. El vídeo de todas las habilidades que pueden tener todas las runas de todos los personajes. Así que. Bueno. Ya sabéis que tenéis que hacer. Demostrar cariño por este vídeo. Porque de verdad el Classic Plus lo voy a reventar. Vamos a jugarlo como auténticas bestias. Y os voy a traer todo el contenido posible. Y estando en este canal os vais a enterar de todo. Os lo garantizo yo. Así que como un resumen muy rápido. Runas. Las cuales nos van a dar habilidades nuevas y potenciadores. Y podemos usarlo de la forma en la que queramos. Creando nuevas specs. Como por ejemplo Magoja y alubrujo tanque. Entre muchas otras. Máximo level 25. Abriendo nuevas raids. Y eventos de World PvP. Eso irá subiendo poco a poco. Y acabaremos al. Lo más probable que no se ha dicho. Pero bueno. Tiene toda la pinta. De que las zonas nuevas. Porque lo han dejado caer. De que las zonas que no se han tocado. Como hay Blasquim y Jarl y todo el rollo. Que se van a abrir también para hacer más contenido. Más raids. Y esto irá poco a poco. Así que os aconsejo que desde el principio empecéis. Porque esto va a ser espectacular. Este es el primer vídeo que os subo del Classic Plus. ¿Vale? Del Season of Discovery. ¿Por qué? Porque lo han puesto justo hoy. Ya es muy tarde. Y pues es un vídeo resumen. Para que os enteréis de las cosas. Poco a poco os iré contando. Todo. Así que quedaos en el canal. Y pues muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado te puedes suscribir. Y darle a like. Y si no te ha gustado. También lo vas a hacer. Porque es que. Que puta locura. Que maravilla de vídeo. Que Dios. Bajo la descripción tenéis el canal de Twitch. Para poder ver en todos los directos. Porque esto lo vamos a streamear. Por supuesto. Aunque ahora vamos a seguir con ICC este mes. Bueno. Luego también haremos ICC. Pero vamos a exprimir a full Classic Plus. Y también tenéis el Discord de Mercado Abascal. Que es el sponsor del canal. Ayuda al jugador en mando que ir a cambio de oro. Así que podéis preguntarle. Y pues ya está. De verdad. Muchísimas gracias por pasaros. Vamos a reventar esto. Y venir conmigo. Para ver entero. La Classic Plus. El Season of Discovering. Porque de verdad. Aquí lo vais a tener todo. Y ahora sí. Corte por favor. Corte. Corte.